Desde hoy, el municipio de Cuenca aplica la ordenanza para la remisión de multas de intereses para los ciudadanos que adeudan a las empresas municipales, una vez que la normativa fue publicada en el registro oficial. El objetivo es recaudar más de 20 millones de dólares, según lo manifestó la directora financiera Fernanda Vintimilla. Los deudores de las empresas municipales Etapa, Emaque, Muse, Movicorpac podrán cancelar en los próximos 90 días sus deudas sin intereses, multas ni recargos y lo podrán hacer en los 50 puntos de pago que posee el municipio. Tendremos un plazo de 90 días hábiles a partir de hoy, tenemos un plazo suficiente realmente para atender a todos los ciudadanos que quieran acogerse a este beneficio. Cabe mencionar que esta ordenanza era de carácter optativo, hay municipios o ciudades que no lo han acogido dentro del análisis, pues nosotros a través del Consejo Cantonal se aprobó esta ordenanza que tiene un objetivo de poder apoyar a la ciudadanía en este caso, por cualquier motivo tengan sus deudas vencidas hasta el 2 de abril del 2018, esa es una condición que estableció la ley y nosotros la trasladamos a la ordenanza. Por este concepto la Corporación Municipal podría recibir más de 20 millones de dólares si todos pagan sus valores pendientes, incluso podrán solicitar una forma de pago de hasta 24 meses. Y aprovechar la oportunidad para no pagar las multas, en muchas ocasiones hay deudas que se han ido acumulando con el transcurso de los años y se alejan de la posibilidad de pago porque la multa ya ha sido muy significativa, se ha acumulado mucho. De allí que piden a todos los deudores beneficiarse de esta remisión que ya está en vigencia después de la publicación de la ordenanza en el registro oficial. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.